Hoy te han vuelto a decir Me recuerdas aquella de la serie que vi La de mi liga en París Le diré a las estrellas que el cielo es para ti Y tú respondes así Si tuvieras la vida sería tan feliz Pero ahora prefiero huir Detrás de los focos que nunca me gustó mi nariz Te imagino en cine, serie sin más En alfombras rojas ando de que hablar Compartiendo escenas con premios Oscar Porque tú eres de película Hoy te lo has vuelto a hacer Has tirado por tierra lo que puedes valer Y tener un poco de fe Que tú me enseñaste que nunca hay que dejar de creer Te imagino en cine, serie sin más En alfombras rojas ando de que hablar Compartiendo escenas con premios Oscar Porque tú eres de película Llegará el momento de parar el tiempo Solo sigue recto Disfruta el tiempo Disfruta el trayecto Te imagino en cine, serie sin más En alfombras rojas ando de que hablar En alfombras rojas ando de que hablar Compartiendo escenas con premios Oscar Porque tú eres de película Porque tú eres de película